Siguiendo en las jornadas de la tarde, presento a Marcos Moncada Astudillo y a Patricio Novoa Quesada. Marcos Moncada Astudillo es estudiante tesista de Pedagogía en Historia y Geografía y Ciencias Sociales y Licenciatura en Historia y Convención en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Responsable de contenidos sitios web www.tacistas.cl y tacistasblogspot.com sobre la preservación del patrimonio arqueológico. Es responsable de contenidos Polinesia Chilena Blogspot con sitios web de noticias e historia de Isla de Pascua. Colaborador de Isla del Pacífico de Wordpress, único sitio web en castellano sobre la Polinesia. asesor histórico documental de Rapanui de Isabel Durk en sacrofilms.com un documental sobre Rapanui. Patricio Novoa Quesada es ingeniero forestal, mención en manejo de recursos forestales, jefe horticultura del Jardín Botánico Nacional, especialista de la flora y vegetación de la zona central e isla Juan Fernández. Ha realizado varias publicaciones en torno a estas temáticas. y ellos nos presentan el tema Guerra por Hambre 1541, Estrategias de Resistencia Mapuche en la Dominación Hispana. Dejo con ustedes entonces a Marcos Nuncada. Muchas gracias por la invitación. Esta presentación tiene dos partes. Una aproximación histórica a la problematización, al cuestionamiento que hacemos de los hechos, de la información que está acabada y además, quien explica acá la problemática será Patricio Novoa, quien como votante especialista hará la presentación respectiva. ¿Los datos de los doctores? Esta es una investigación de desarrollo. Partió como dentro del seminario, en la Universidad de Puerto del Paraíso, donde se pidió apoyo al Jardín Botánico respecto a alusiones que los cronistas españoles hacían sobre determinados elementos que fueron cruzados en la historia de Chile para sostener la Guerra de Arauco. Su primer resultado concreto fue participar en las primeras jornadas de Historia y Geografía de Argentina de Valparaíso, que convocó la Sociedad de Historia y Geografía de Marga Marga, que están presentes en las secundas y actualmente, en la actualidad, junto con Patricio Novoa y otro grupo de profesionales, de profesores, investigadores, estamos postulando un fondo DuPont y un FONDEF para el quinto concurso de la realización de la investigación en la universidad. Por tanto, esto está en desarrollo. Tiene varias aristas. Lo primero es explicar de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estrategia de resistencia a Mapuche, no se trata única y exclusivamente de la guerra. Las estrategias de los Mapuches fueron varias. Y tomamos nota que aquí en la región llega Pedro Carlos Barriantos, desorejado, fue el primer español que estuvo aquí en la zona. Fue recibido por un timalonco muy bien acogido y él enseñó técnicas de guerra, formaciones militares y espagropeas a los indígenas. Es el equivalente a lo que fue Gonzalo Guerrero en México, que ya tiene nombre del Estado, un personaje casi el padre de la patria, y aquí pasa desapercibido Pedro Carlos Barriantos. Y lo otro es que Michimalonco, a su vez, él ya había recibido instrucción militar y formación en el Cusco. Como dijo un jefe de aquí en la zona, conocían por tanto los indígenas de acá, los araucanos, antiguos araucanos, conocían perfectamente el mundo español, las técnicas militares de sus dos virtuales enemigos o aliados, según la ocasión. ¿Por qué hablamos de guerra de Arauco con una jornada de historia original? Porque la guerra de Arauco empezó en Quillota. Es ahí donde se decide la destrucción de Santiago y eso es lo que genera lo que sigue después. Ayer se convirtió en una ponencia que aquí en el siglo XVI se pierden las encomiendas, se habla de necesidades de tierras y no hay adivinos. El desplomamiento indígena está documentado más allá, o sea, además de la guerra, de la muerte en combate y todo lo demás, el cautiverio, el maltrato, las enfermedades que fue quizá el principal causal, en este momento histórico es la migración. Y expliqueremos por qué. Tenemos que en este momento una estrategia sobre la sobrevivencia de los mapuches, ellos tenían una relación de sometimiento al Inca y tenían dos veces la división territorial, el Arca y el Bajo Concagua. Michimalonco, que es muy conocido, es el jefe del Arca Concagua y Tanjalonco, el Bajo Concagua, que sería esta zona. Tanjalonco ni siquiera tiene un espacio multimedia, o sea, es así de simple. Y sugiero visitar en internet el boletín de la Sociedad de Historia y Geografía del Marga Marga, que tiene varios trabajos sobre él, un personaje local importante, tanto Quilacán, Michimalonco y como Tanjalonco, que eran o hermanos o tío y sobrino, según distintas fuentes, se reveran primero contra el Inca, contra Quilacán, que era el Buraca, que acepta la dominación española, y luego contra los Juegos Españoles. ¿Por qué? Porque fueron estrategias que fueron tomando de a poco, según las circunstancias, de alianza o de guerra. Está aumentado, y ya no es tema, o sea, ya no es duda, de que Santiago fue una ciudad inca. Pero el día de hoy llega a ser el Cerro Blanco, está todas las piernas casitas, amontonadas, que son sitios sagrados para los mapuches, y ellos lo encaminan, le hacen ver la importancia de tomar lo que conocen después, conocemos hoy día como Cerro Bolén, o sea, nunca se llamó Bolén, Santa Lucía en realidad, porque Bolén tampoco es el nombre original del cerro. Y fue conocido como Santa Lucía porque fue una forma de imponerse por sobre el dominio inca del valle. Hay investigaciones, tuvimos la suerte de estar invitados por la Sociedad de Historia y Biografía de Chile, en Santiago, cuando se abordó este tema en un coloquio, la foto parece incluso el principal referente. Rubén Esteve estaba presente, Carlos Tomayor, Alexis López Tapia, el presunto amante. Y, como les digo, ya hay documentación que alude que había una ciudad inca, pero al mismo tiempo, habían caciques, no, loncos, importantes, con capacidad de negociar, de ir a la guerra o asociarse o aliarse con los otros poderes tanto inca como españoles aquí en la región. Pero llega un momento que esto se hace sostenible y tienen que ir a la guerra y la guerra no resultó. No pudieron ganar la guerra, no pudieron interrumpir a los incas ni a los españoles. ¿Y qué hacen? Durante 6 a 7 años, según las fuentes, no plantan, dejan de plantar para que por hambre los españoles desistiesen. Hay varios testimonios del siglo XVI. Los colores son pocos, pero todos hablan de esto. Pedro Valdivia dice que tenían que ir cada dos vías a sacar cebolletas. Esto lo vamos a ver en internet, así que no quisiera latiarlos con tanto texto. El acceso fue en la página del archivo para que todos puedan ver los textos y buscar la fuente, porque les gustaría quizás leer el texto completo. Habla que son cimites de hierbas y legumbres, habla que los indios dejan de sembrar y esa forma se les la guerra. Habla de que destruyen las cementeras y se sobreviven de cosas, de cebolletas y otras legumbres que produce la tierra de suyo, esas naturales. De estos trabajos procederamos los dos años dichos. Eran los dos años porque al parecer durante dos años los españoles lo que plantaban de verduras o hortalizas europeas lo dejan para semillas. Por lo tanto, ellos cuando mandan espías y establecen qué comían los indígenas, ahora lo tienen que comer y empiezan a comer lo mismo. Y es importante porque estas plantas cambian la historia de Chile. Estas plantas en el principio sostenían la resistencia de mapuches y cuando los españoles logran saber qué plantas eras sostienen la resistencia española, la presencia española. Por lo tanto, entender nuestra biodiversidad actualmente podría ayudarnos quizás a futuro también a resistir cuando tengamos problemas con otro tipo de alimentos. Gerónimo de Ibar plantea que insiste en el tema de la cebolleta, de la guerra por hambre, dice que los indígenas ni aún la acostumbrada a guerra no nos abajó. No le sintieron si no viniese estar acompañada de tanta amplia necesidad de provisión. Porque acontecía a muchos españoles ir a acabar a dos días y para sacar para comer unas cebolletas que son como las de la zafrán salvo que no lleva la flor que la tierra de acá produce de suyo. Patricio explicará por qué pusieron ese párrafo. Varios investigadores, y esto lo hemos abordado en una investigación previa sobre las cebolletas específicamente, por eso no vamos a insistir en ese tema que ya está abordando otra ponencia, confunden los frutos porque abordan cada investigador con una fuente, a lo más dos o tres. Las hemos abordado todas y hemos visto y confrontado todo lo que historiáticamente hemos obtenido con lo que Patricio botánicamente ha significado. Insistimos en el tema de las raíces, de las cebolletas, dice que los indios son de la lengua y traje de los de Mapocho, o sea, son Mapuche, digo. Adoran al sol y a las nieves porque les da agua para regar sus cementeras, aunque no son muy grandes labradores, claro, porque los que ellos veían eran los guerreros, las mujeres eran las que trataban, pero claramente tienen un gran dominio de agricultura a nivel ancestral tradicional. Y la intención de esto era que los españoles perecesen de hambre o fuese a buscar mantenimiento a sus patrias. Marín Glovera que dice eso. También se dice que eran estas hierbas y unas raíces o maneras de nabos que llaman cebolletas. Vamos a ir avanzando. Y vino la calamidad a tal estrecho que el que hallaba legumbres silvestres, langosta como insecto, ratón y semejante sabantija le parecía que tenía banquete. En este orden se sustentaron los españoles siete años. Insistimos seis, siete años según la fuente. O sea, fue mucho tiempo. En otro trabajo para ello también insistimos en este elemento como argumento para explicar la organización política de los mapuches. Los mapuches no eran un cuerpo de los organizados. Políticamente estaba muy bien organizado porque solamente eso explica la decisión de no plantar y que nadie planta. Y no hubo acciones represalias. No hubo acciones represalias contra los que plantaron. Ninguna fuente habla de eso. Alonso 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 el Silla porque algunos antropólogos investigadores actuales han planteado determinadas alternativas que no coinciden con lo de semillas habidas. Patricio también explicará eso. En el testimonio del proceso de la Valdivia cuya fuente directa no hemos tenido sino que la razón de entender que es parcial. También se insinye a la Valdivia